Dice, en un instituto se pueden practicar dos deportes, fútbol y baloncesto. Usted sabe que el 48% practica fútbol, pero no baloncesto. Ojo cuidado, ¿eh? Fútbol, pero no baloncesto. El 15%, baloncesto, pero no fútbol. Y el 28%, ninguno de los dos. Os voy a poner, ¿eh? Total es 100. Total es 100. Vamos a ver. Voy a poner los circulitos y las probabilidades que hay en cada parte. El trocito este es A intersección B. ¿Vale? Lo estoy haciendo en general para todos los problemas que tengáis de esto. El trocito este es A y no B. El trocito este es B y no A. Y el trocito este es no A y no B. Ninguno de los dos. Y todo esto, todo esto que estoy dibujando aquí en rojo es A unión B. Espérate que todavía estoy haciendo la fórmula. Y claro, obviamente, este es A y este es B. ¿Vale? 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 Y ahora voy a empezar a poner numeritos. Me hago este. Ay, que no me cabe. Tenemos fútbol y baloncesto. Vamos a ver. ¿Dónde pongo el cuarenta y ocho? ¿Dónde? ¿Fútbol pero no baloncesto? Fútbol solo. ¿Y fútbol solo cuál es? Este. Pero este no incluye esto. Quince, baloncesto pero no fútbol. ¿Cuál es? Este. Y veintioso, ninguno de los dos, ¿cuál es? Fuera. Entonces, para saber lo que hay aquí, ¿qué hago? Menos más. Hay que dormir. Sería veintioso más cuarentioso más quince, no veintiuno, nueve. Hay nueve que hacen las dos cosas. Y yo con eso ya voy, vamos. Al fin del mundo. Calcule la probabilidad de que practique fútbol. ¿Cuál es la probabilidad de que haga fútbol? No. No. ¿Cuarenta y ocho no? No, menos nueve no. Menos nueve no. No, fútbol. ¿Qué haga fútbol? Cuarenta y ocho más nueve. Cuarenta y ocho más nueve. Acabo de decir. Los que hacen A son todos estos. Pues no. ¿Para qué vamos a mirar? Fútbol es todo esto. Cuarenta y ocho más nueve, cincuenta y siete. Cincuenta y siete de cien. La probabilidad de que practiquen fútbol es cero cincuenta y siete. Practique alguno de los dos. ¿Eso qué es? ¿Alguno de los dos? ¿Cómo? De todas las cositas que tenéis aquí, ¿cuál es que practique alguno de los dos? ¿Alguno de los dos? El nueve sí, porque A unión B es todo esto. Es que no te está diciendo que practique alguno de los dos. O los dos. Esto ya lo puede entender así porque te lo dice. Una vez que te lo diga, vale. Sería sesenta y ocho más nueve. Sería. Sí. La gente que hace los dos hace alguno de los dos, ¿no? Vamos a ver. Si yo me lío con Scarlett Johansson y con Megan Fox, ¿me lío con alguna de las dos o no? Con las dos. Bueno, pero si me lío, tú puedes decir, José Luis ha líado con alguna de las dos. Sí, me lío con las dos. Si tú sabes que me lío con una más, eso es cosa tuya. La unión. Alguno es la unión. No practique fútbol sabiendo que practique baloncesto. Probabilidad es que no haga fútbol sabiendo que hace baloncesto. Esto es técnica de la formulita. Probabilidad de que no haga fútbol y haga baloncesto, partido de la probabilidad de que haga baloncesto. A ver. ¿Cuánta gente hace baloncesto? 15 más 9. Sí. 15 más 9, 24. ¿Y cuánta gente hace baloncesto y no hace fútbol? 15. 15. Pues ya está. Uno más y uno menos. Otro.